Ahí en la avenida Vallarta, Espaldas, Plaza Galerías, José Clemente Orozco 82A, la nueva entrada, recepción de su vehículo, Servicio Los Pinos 1, laminado de pintura. Ya vamos para el año 36, Los Pinos. Y amigos de Teleautos Guadalajara, como ustedes están constatando en nuestra imagen, estamos creciendo. Ahí viene ya el primero, segundo, tercer piso para dar más capacidad de servicio aquí en Pinos 1. Ya vio Pinos 2, quedó increíble, al ritmo de la época con tecnología de punta. Los Pinos 1 próximamente estará listo, ya le informaremos. Siga nuestras transmisiones de Teleautos Guadalajara para que vea los avances del crecimiento para beneficio de usted, amigo y cliente de Servicio Los Pinos. 36 años de servir a usted, por su preferencia, gracias. Llega el accidente, ahí vienen las lluvias, pida su evaluación a Servicio Los Pinos. Definitivamente, número 1 en Guadalajara, Los Pinos. ¡Gracientos! Colón! ¡Gracido! Gracias.